Gracias. Quédate aquí cerca, si solo quieras que sea tu manera, no intentaré ni convencerte de que vengas a bailar, me conformo a solo verte, ser así siempre, seré uno más, un demente. Yo sé que no soy nadie, no tienes que fingirme, no pares de mirarme, porque no pienso irme, ignorarme esta noche, seguiré contigo, no importa que no quieras, solo acelerar el ritmo, últimamente el efecto es más fuerte, tú lo sabes disimular, para ti es fácil continuar. Pero yo también sé, somos muy diferentes, somos los polos y por más que tú quieras, nos atraemos y yo ya me di cuenta. Yo sé que no soy nadie, no tienes que fingirme, no pares de mirarme, porque no pienso irme, ignorarme esta noche, seguiré contigo, no importa que no quieras, solo acelerar el ritmo. Solo sé que nadie soy, no tienes que fingirme, no tienes que fingirme, No sé que no soy nadie, tienes que fingirme, no pares de mirarme, porque no pienso irme, Ignórame esta noche, seguiré contigo, porque no quieras, solo acelerar el ritmo. Solo acelerar el ritmo. Solo acelerar el ritmo. Solo acelerar el ritmo. Hola, tienes que fingirme, no ayúdar la dimensión, no sarten?". Lo cano. Lo que puedes hacer es más... Gracias.